Hola, soy María Fernanda García, egresada del Programa de Administración de Empresas del ICESI. Me encuentro liderando la Universidad Corporativa de Colombina. Colombina tiene la Universidad Corporativa y una de las necesidades transversales identificadas por esta fue fortalecer nuestras competencias financieras. Logramos estandarizar conceptos y mejorar nuestro análisis financiero. Nos gustó mucho su modalidad sincrónica virtual. Esto permitió capacitar a más de 450 colaboradores nacionales e internacionales. Conectamos Guatemala, España, Ecuador, Panamá, Perú, entre otros. ¡Gracias!